Pablo, los príncipes de Asturias llegarán en las próximas horas para asistir mañana a una ceremonia religiosa. Se trata de un viaje privado y estrictamente familiar. Homenaje de la reina, de los príncipes y de las infantas Elena y Cristina a su padre y a su abuelo materno, el rey Pablo de Grecia, al cumplirse 50 años de su muerte. Esta tarde Doña Sofía ha asistido a la presentación de un documental sobre la figura de su padre, fallecido en Atenas el 6 de marzo de 1964. Lo ha hecho junto a la infanta Elena y también a la infanta Cristina, que ha venido desde Ginebra, para participar en este homenaje familiar a su abuelo. Pero el acto central será mañana con una misa funeral en memoria del rey Pablo. Será una ceremonia fúnebre en el cementerio del Palacio de Tatoy, donde están enterrados los miembros de la familia real griega desde 1913. A esta hora la reina y las infantas celebran una cena familiar, junto a Constantino de Grecia y su familia y la princesa Irene. Está previsto que los príncipes de Asturias lleguen a Atenas también esta misma noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!